Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chagland voy a mostrarles cómo bajar por J-Download de una forma fácil, sencilla y en este caso es para otras descargas como no mega. También puede ser mega, pero en este caso es como un programa externo porque yo generalmente también subo no solamente links de mega, sino también de otros tipos de descargas. Ojo, estas descargas tienen un límite, no es como Mega Loader que no tiene, esto tiene un límite, pero se libera o pueden reiniciar el router y ya está. Yo voy a usar esta descarga de Udbox que está acá para poder demostrarles cómo se hace. Entonces me voy a ir a Tutoriales en mi página y me voy a ir acá a J-Download, lo voy a bajar, ok, pum, lo bajo, me va a quedar acá un archivo raro. Le hago clic, lo descomprimo, me va a quedar esta carpeta, ok, esa carpeta. Y aquí entro solamente le hago clic al S de J-Downloader 2, ok. Ok, está eso ahí. Y se nos va a abrir el programa, obviamente, aquí está. Y este es el link que yo quisiera descargarles, por ejemplo. Agarro, hago clic derecho, le pongo copiar o control-c si quisiera copiarlo también. Bien, y se van acá al programa, se van a capturar de enlace, ok, no se copió. Vamos a hacer de nuevo copiar enlace. Debería de copiar el enlace o así sí, y se va a añadir ahí. Entonces lo añaden, clic derecho, añadir enlace de inicio de descarga, plum, y les va a quedar acá. Y va a empezar a descargarse. Si es que sobrepasan el débito de descarga, reinicien el cosito que les da internet. Lo prenden, lo apagan, y nuevamente van a tener más capacidad para descargar. Y eso es todo, chicos. Así que nada, los veo en otro próximo tutorial. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, sus comenten, bajo el video. Y expárselen el canal por todos lados si realmente les gusta mi canal. Así que eso, cuídense.